Bueno pues adelante entonces hagan sus respectivas compras ¿Qué tal Doña Cristi? Buenas Hola amiga, bendiciones aquí Ah si Cierto Emi, ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Cómo están esas manos? Por eso, bien Vacía, Doña Cristi Vacía Ah, es que ya no Es que ya no estuvo Hay cosas que Pasan Kevin, ¿Qué tal? Ah, él sí ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo anda? ¿Todo bien papito? Y Doña Estela aquí nos acompañó hoy ¿Por qué? Por algo que se va a hacer ahorita ¿Qué tal Doña Estela? ¿Cómo le va? Pues bien, aquí está salida ya de compras ¿Cómo le trata la vida? Bien El tío también, está machoño, miren Bento preguntando Entonces pues Adelante, ¿Qué tal Elisa también? No me olvidaba saludarle Y usted tendría que ser la primera Entonces, coméntenos B Ah, no, pues venimos aquí A comprar las cosas Para hacer la comida Que mañana hayan ¿Ah? A comprar las verduras Para mañana hacer la comida Ah Es que mañana va a cumplir ¿Cuántos? Este, 20 ¿Qué? 20 exactos 80, digo yo que yo exagerando 28 ¿Cierto? La edad 20 años pues ¿Mañana va a ser entonces? Sí, mañana ¿Y qué tienen en plan cocinar? Este... Quizás Comumente ¿Comumente? Ah, qué bendición Yo ya estoy deseando Un pedazo Venga Y dio un guisado Riquísimo Bueno, lleve el bocate De donde Entonces, adelante pues Es cierto ¿Eso cómo se llama, señor? Espera No ¿Es para comida? ¿Has visto sticker así? Emoji Ajá Pero Es de la lantina Miren Ajá Ahí está de rojo En Guatemala hay mucho whisky ¿Qué? Se cocina pues Así en caldo ¿Qué? Es como ayote ¿Qué? Oiga ese gringo pues Yo pensaba No, yo pensaba Ya lo cambió el dinero Cuando tienen dinero Yo pensaba Que así como el ayote Con azúcar Esto ¿No conoce un ayote Si se come? ¿Estás preguntando? Pero ¿Qué? Si se come así Ya lo cambia el dinero Ya, ya lo cambió el dinero Vaya pues ya se está Comprando lo que es Este La abertura ¿Verdad? Para hacer Para hacer un chirmol va No, va ¿Qué comida van a hacer? ¿Verdad? 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 Ah, ¿Verdad? 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 ¿Por qué lo voy a pagar? No, mentira No, agarré una uva Lo voy a pagar Yo compré Yo compré Yo compré ¿Y para qué? Es que escucha Ese gringo Una broma con cariño ¿Lo vas a hacer así forrado con huevo? ¿En caldo o en frito? No, forrado con huevo Que lo haga ahí Mi hermana O la delisa ¿Rico van? ¿Los de pastel ya meto? ¿Los de pastel ya meto? ¿Qué se puede hacer? ¿El jote forrado con huevo? ¿El jote forrado con huevo? ¿O no? ¿Verdad? ¿Tú sabes que ese jote van? ¿Verdad? Y de esas cucharadas aguacalás. Ay que me fijo, eso así le toquen. Cuando yo veo que usted tiene manillas así, se ve como que se ve como prometido. Y si basta. Ajá, y tenedor también. Esta es la pequeña y esta va. Ah, si esta. Carne guisada. Carne guisadita para mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Ahí vamos a estar, cuídate con tu baila. Mañana va a estar presente. Ay, cómo suena el live, papá. No me peje nada más. Mila. Mira, quería tocar. Querías tocar, Isa. Quería. Querías tocar, Isa. Esto quería tocar. Para la cara. Qué abusivo, Elisa. Y vos también, ¿qué abusivo? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Ah, pues sí, tío, ¿cómo estás? Tengo. Esta calidad que están comprando ya, ¿tienes a ver, tío? Sí, vamos. ¿Cuánto haces? ¿De media? Ah. ¿De 20 años? ¿De el segundo tiempo? No. ¡Hombre! O sea que... ¿Usted es el tercero? Sí. Ay. ¿Por qué no lo quieren hacer sentir mal? 20, 40, 60. Gracias a Dios, ma. Ajá. Sí, de veras. Es una bendición que no es bien. O sea que la Elisa es 40, entonces. Con cariño. ¿De el segundo tiempo le dijiste? O sea, 40. Oye, 40, vos tenés mi casa. Ya no sé cuarentón. ¿Cuánto tiene, pues, don Elisa? 38. Yo ya la hacía de unos 45. ¿Orgullosa se debería de sentirte? Mira a los bananos, ¿cómo se mira? Es que la uva, por Dios, la uva. ¿Dónde va? ¿Vas a querer? Dice. ¿Ese está bien? Ese está bien maduro. Mira, vea la uva. Miren, amigos. La uva, por Dios. Es que está bien. Mira, pues, aquí se hacemos un pleito. Ajá. Nos peleamos. Y hemos visto todas las verduras. Y nos peleamos. Y nos vamos corriendo. Y nadie para. ¿Aquí están planeando? O sea, que con vos no se puede. Es la verdad. Aquí sí es la verdad. Amarra la lengua. Amarra la lengua. ¿Qué le hago? ¿Esa vez? Amar, hay un lazo, Dani. De igual manera, no íbamos a poder robar. Porque, mira. En cama. Hay una Cecilia ahí. Ajá. ¿Te gusta ya? Hay un Kevin. Hay un Kevin. Yo me pegué Kevin. ¿De qué mila? Sí, como pega, mi hermano. Y pega en la calda. No sea mentirosa, ni te toque. No toque. Mira, hay una cámara que te está viendo ahí. ¿Y te vio vos? No. ¿Te vio? Bueno, puedes comprar verdura. Apúrate. Ah, ya me llené. Ya, estoy tomando mi tienda. ¿Cómo que preguntón de suerteo yo? Ya, está mi hermano. ¿Qué vale? Yo contemplándome cuando me estoy viendo. ¿Qué fue chicas? Ni aunque lo chupes ya no se puede. ¿Qué tiempo tomó? Es comida. Enseñó que vale una uva. No puede alcanzar. ¿Qué cosa? ¿Ah, sí? Yo ahorita la voy a pagar. Ahorita regresamos. ¿Mande? Regresamos cuando están todas las compras. Ok. Vaya, pues ya. Ah, no, eso no. Ya se terminó con lo que es la compra, ¿verdad? De lo que se va a usar mañana. Todo eso es. Pesa, tío. Ay, Dios, tío. Mire cómo lo agarro yo. Mire, ve. Pésamelo, tío. ¿Qué? Pésamelo. Sí, pesa. Pésamelo. Miren, ve. Esto ni pesa. Mire, ven. ¿Quién? Y dice. Ja, cómo pesa. Pero si era pesado, no me hubieras ayudado a levantarlo. No, 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 no. Ustedes han llevado mis verduras. ¿Qué? Ah, sí, es que lo voy a dar. Ajá. Mire, ve. Esto ni pesa nada. Mire, es que hizo el mate. Lo agarró, lo agarró del suelo. Ah. Qué pesado. Allá viene lo que tienes que llevar. Sí, va. ¿Qué? Ahorita lo hago. Mira. Va a permitir que el tío se lo lleve. Sí. Este sí pesa, ma. Ese sí que me dice que sí pesa. Va a permitir. Yo agradecido. Aquí tomamos la chica. Ajá. ¿Qué está pasando aquí? Ah. Tiene el dolor de estómago. Ahí me deja un traguito yo también. No, por favor, hombre. No, yo también. No, ni cada rato andaba al baño. Él mismo se zarandea la cabeza. Yo creo que solo aire. Tengo una boca. Una boca. Una panza. Pues obviamente. Va, entonces ahí está. Ya se terminó las compras. Nos despedimos hasta la próxima.